La entrevista a la carta. Nos acompaña el gobernador de El Oro, Fernando Apolo. Gobernador, buenas tardes, por favor. Sé que está usted en territorio, en la provincia, recorriendo los lugares más afectados. ¿Dónde está y cómo está la situación a esta hora? Buenas tardes, mi estimada Gisela. Estamos en el Castón Santa Rosa, en el sector denominado Nuevo Santa Rosa, en Los Ceibos, en una inundación baja. Se quiere un estado bastante delicado, porque el agua acá ha subido unos niveles que no se los ha visto en varios años. El último invierno del 95, 96, fue la última vez que el agua subió con esta magnitud. Ahora entiendo que el INAMI ha anunciado que las lluvias van a continuar, incluso el mes próximo, también va a ser de intensas precipitaciones. Incluso dijo que va a superar el promedio de manera histórica de precipitaciones, sobre todo en la parte del litoral. Eso va a afectar justamente estos sectores en el oro que ya están anegados. ¿Qué medidas de precaución, de prevención se están tomando, si sabemos ya que el invierno va a continuar y puede ser mucho peor? Están dispuestos los albergues del colegio franco, si se llama la institución educativa, que está lista para que las familias sean evacuadas. El recorrido ha sido acompañado por parte del alcalde, el ingeniero Larry Vite, y estamos precisamente ya prácticamente saliendo del sector para evaluar junto con el COE, y luego de eso tomar decisiones en ese sentido. Fuimos a visitar, a ver una estación que estaba bastante alejada. El agua llegaba prácticamente a la altura del pecho y tuvimos que llegar hasta allá para buscar el mecanismo de persuadir a las familias de salir. Hay familias que lamentablemente no quieren dejar sus hogares, sin embargo, de aquello está dispuesto botes del cuerpo de bomberos para... Ahí estamos viendo justo, gobernador, el lugar donde usted se encuentra, en Santa Rosa, en donde cómo la gente está con el agua, como usted dice, hasta el cuello. Estamos pasando imágenes en este momento, y que justamente los socorristas tienen que utilizar botes para poder ayudar a las personas a salir de la plena vía pública, que está completamente inundada en Santa Rosa. ¿Cuál es la situación ahora también, gobernador, en cuanto a las vías? Sé que hay algunas vías cerradas en el oro. ¿Cuáles son las vías más afectadas y cuánto tiempo estarán cerradas? Mire, esa información, yo creo que esa debemos evaluarla con mucha cautela. ¿Qué es lo que ha hecho la Comisión de Tránsito del Ecuador en este sentido? Tratar de regular el tránsito para que no se pueda presentar alguna situación adversa. De tal manera que los vehículos pequeños no tenían acceso para precautelar la integridad física de las personas. Pero las vías están abiertas. No ha habido alguna situación que pueda decirse que haya el deterioro total o parcial de la vía. Esto fue más por un tema de precaución. De tal manera que nosotros mismos inicialmente recibíamos un reporte de las autoridades de Santa Rosa que no se... Por eso utilizamos maquinaria pesada, si se quiere, para poder llegar hasta acá lo pudimos con... Que la realidad es otra. Eso significa que la vía está abierta, que se pueden transitar vehículos de mayor tamaño, de mayor tonelaje, y que en la ciudad, sí, es una ciudad que hay tres ríos, algunos esteros, además de ser próxima al mar. Entonces, eso es lo que dificulta un poco... Eso agrava la situación. Sí, agrava un poco más la situación. Pero lo que es certero es el hecho de que nosotros estamos trabajando en el mismo territorio para poder subsanar cualquier necesidad que se... Gobernador, estamos con imágenes justamente en la calle Loy Alfaro y Sucre, en donde vemos cómo los bomberos transitan en una lancha, en un bote, para poder rescatar a las personas. Usted nos ha dado una breve explicación de lo que sucede en las vías internas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la vía Panamericana? Tengo reporte de que está cerrada y es una carretera que conecta Machala y a otros cantones del Oro con justamente Santa Rosa. ¿Cuál es la situación? No, eso le decía, Gisela, que no existe el cierre. Es un tema más de precaución. Es para buscar que no haya alguna situación adversa y que más bien se pueda proteger a las personas que transitan en vehículos pequeños. Pero ahí los vehículos grandes, dígase los buses interprovinciales o intercandonales, están fluyendo con normalidad. No hay mayores afectaciones en ese sentido. Por eso le decía, yo tenía inicialmente una información, pero usted tiene que corroborar la información, tiene que contrastarla y, obviamente, por eso nosotros estamos en el sector. No importa las condiciones, incluso haber estado en un sitio con agua más arriba de la cintura. Eso significa que responde y lo responsable es estar en el sitio y, finalmente, de eso poder transmitirlo. Tiene toda la razón, gobernador. Es por eso que estamos en esta entrevista con usted, para que nos ratifique esa información y esos datos sobre las vías. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de energía? Sé que hay problemas con el servicio de energía eléctrica. Supongo que también hay que tener mucha precaución con eso. A la ciudadanía pedirle que no haga arreglos por su propia cuenta. Eso puede generar cortocircuitos y algunos accidentes, ¿no? Gobernador, no sé si me escucha. Sismo que deterioró varias líneas de transmisión de energía y que en algún momento en varias partes de los cantones de Macala, de Pasaje, sufrieron afectaciones. El fluido eléctrico está establecido en el 100%, pero en estos sectores se ha pedido a la empresa eléctrica que finalmente ayude a quitar la energía para precautelar la vida de las personas. Porque, como usted comprenderá en la audiencia también, hay sectores en los que las instalaciones eléctricas no son las recomendadas de manera técnica y que se podría producir en algún momento por un descuido, por alguna otra situación. O por los mismos efectos de la lluvia que, como usted lo señaló, se podrían incrementar en las próximas horas, en los próximos días. Eso significa que lo responsable de esto es que la empresa pueda, por circuitos, dejar de que siga fluyendo la energía para precautelar a las familias. Le agradezco muchísimo, Gobernador, por ayudarnos y lo dejo que siga recorriendo estos sectores anegados, sobre todo Santa Rosa, en El Oro. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos a Fernando Apolo, Gobernador de El Oro.